¡Suscríbete! En ningún lado y me parece que están entre los documentos de papá. Sí, claro, debe de estar ahí. Sí, en tu casa, ¿sabés que están en tu casa, no? ¿En mi casa? Sí, los documentos de papá. No, sí, claro, por supuesto que deben estar en casa. Sí, están, ¿no? No, claro que están los documentos de tu papá. Ah, no, bueno, nada, lo necesito ahora. Mi vieja me está trinchando que lo necesita ya. Bueno, vamos ahora, ¿vos podés? Yo tengo un rato. No, yo sí, pero no te quería molestar. No, no, un rato, por favor. ¡Torres! ¿Qué? Me tengo que ir. En un rato vengo. Cualquier cosa que pase, ¿me llamás? Dale, te aviso. Vamos, vale. Te aviso. Avísame. Gracias. ¡Ay, Torres! Un favor que le pido, todavía me lo echan cara este tipo. ¿Y Laura? Ah, se fue un ratito y viene. ¿Hablaste por lo de Marga? Sí, sí, sí. Están los guardias ahí, son amigos míos, por suerte. Ahora le están siguiendo a Tato que se fue a hacer bancos, pero cuando huilva van a estar atentos a Marga, me dijo. Ok, ok. Tato, ¿cuándo te pareces a la próxima reunión de comisión? Quiero ver qué jugadores vas a ceder porque voy a encargar la pretemporada cuanto antes. ¿Organízalo vos? Rápidamente. Eso sí, porque tengo un viaje que no voy a postergar. Ok, la convoco y te aviso. Gracias. ¿Para dónde vas? Mucho humor, mucho humor, pero salimos campeones y lo mío no lo recibí todavía. Vení a casa a última hora y lo arreglamos. Estás toquetón, ¿eh? Sí. Buenas. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Vine para empezar a programar lo que se viene. Ya sé que con Lalo y con el chiqui no podemos contar por ahora, ¿no es cierto? O sea, ya se van. Ajá, el chiqui se va. Perfecto. Ahora vengo, mi amor, me voy a tirar un ratito. ¿Pero te sentís bien? Sí, sí, me tiro diez minutos. Te amo. Vení. Vení. Vení acá. ¿Me contás qué pasa? Digo, porque es obvio que están escondiendo algo. ¿Sabés que no entiendo por qué exactamente me estás preguntando eso? Primero me decís que no puedo confiar en Tato y a los dos minutos sos el amigo de toda la vida. Y a la media hora estás encerrado en su estudio con Varga como si fueran dos rateros de mala muerte. Te diría que empieces a tener cuidado de cómo hablas. Vos me pedís que me cuide de todo. Me pedís que me cuide de Tato, que me cuide de lo que te digo. Es demasiado. Hay un millón de cosas que no sabés. Por eso mismo te estoy pidiendo que me las cuentes. O ya pasé a ser una persona de poca confianza. ¿Hola? No, no está Tato. No sé. ¿Puedes dejar algo dicho? Está bien. Hasta luego. ¿Pasó algo? Era un tipo de una funeraria. Me pidió que le avise a Tato que está listo el ataúd que encargó. Ay, pero por el otro igual que querías recordar de que este es... O sea, tarde ohoramente no caminho y trabajo. Sí. No, una fuente elو aplicando muy aclarado. Bueno, sí que si me va bien, termino las materias todo bien, me voy a ir de viaje con mis amigas. ¿En serio? ¿Me parece buena idea bisa? Si. ¿Y el resto? ¿Qué resto? No, bueno que se yo, yo por lo que vi en este último tiempo, no laborando unâtem un이션 marco. Bueno, qué sé yo, te podría llegar a preguntar... ¡Ah, no me apures! Porque te podría llegar a preguntar de Fernando y estoy siendo educada, no te pregunto de Fernando. ¡Qué metida, aparte! Te digo en serio. No, no me digas metida. Pareces vieja, aparte, pesada. Con ese tema estás a ser rato. No me empujés, loco. No me empujés, loco. Me empujés, loco. Me voy a matar. ¿Y esa quién es? Toma, Emma. No hay nada que discutir sobre este asunto. Es prácticamente imposible que no escuchen razones. No, yo te escucho y no lo puedo creer, te digo de verdad. Vos todo el tiempo pusiste en duda la cúpula, ahora resulta que confías en ellos. Pero no digas pavadas. Lo que yo estoy diciendo es que prácticamente es imposible que no escuchen razones. Las pruebas halladas inhabilitan cualquier discusión. Pero la jubilación te digo que te puso optimista. Eso es buenísimo. Ojalá a mí me pegué igual, viejo. Sí, sí, pero sos jodida, eh. ¿Qué jodida? Es la verdad. ¿Sos jodida, Emma? Disculpen. Me acaban de avisar que Marín, después de los bancos, se dirigió al club. Habló con su presidente y de ahí volvió a salir. ¿Y qué más? No, eso es todo. Está subiendo roca. Está subiendo roca. No, en serio no. Tengo una cosa, escondete que no te vea. Haceme el favor. No lo enfrentes, eh. No lo enfrentes. No lo enfrentes. Chicos, por favor, colaboren. ¿Qué hace? Torres. Saliden. Colaboren, por favor. Hagan como si esto está trabajando todo el mundo todo el tiempo. ¿Ok? Bien. Merlotti que no. Perdón, roca. ¿Cómo te va? Lo que pasa es que estaba esperando a Merlotti. ¿Cómo estás? Tu sarcamo me lo paso por el ojete. Me imagino, mi amor, sí. Voy a seguir en el cargo. Digas lo que digas. Y tengo muy poco tiempo. Vamos al despacho. Sí, pasa, pasa. Tranquilo. La puta que te parió. Es muy elegante. Roca es un hombre muy importante, chico. Te escucho. Ponte cómodo, querido. Estabas soplándome los huevos hasta que me hiciste llamar. Me imagino. Hacé la corta. A ver, ¿de qué carajo querés hablar? Del caso de Mirta Rubinstein, che. Te digo algo, este tipo no sabe con quién se está metiendo. Más vale que baje el copete porque no hay roca que aguante que el caladro. Qué manejo de la metáfora, tú eres rezo. Viste, me salió redonda. ¿En serio? Igual no festejés tanto porque, te digo, esta vez me parece que Riganti encontró la horma de sus zapatos. Chicos, ¿qué le pasa? Son dos fuerzas. ¿Qué pasa? ¿Se puede esconder, por favor? ¿En serio? ¿Lo convenció? ¿Cómo iba a saberlo? Escóndase, porque se va a armar un quilombo terrible. Escóndase. No exageres. ¿Me exagero? ¿Qué hago? ¿Ustedes saben dónde terminamos todos si Roca se entera que rega y está acá? Preguntale a Roca dónde terminó cuando lo desparraba de una trompada en el año 86. ¡Ay! ¡Vos te volviste loca! ¿Loca? ¿Por qué loca? ¿Qué? ¿Por qué loca? ¿Vos qué te crees? ¿Que yo voy a hacer la vista gorda? ¡Gorda, sí! ¡Vas a hacer la vista y todo porque estás gorda! ¡Sí, sí! ¡Escuchame! ¡El caso está cerrado! ¡Cerrado, sí! ¡Cerrado, pero con el sencillo suelto, pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Por qué no te vas a dar las partes? ¡Porque no me da porque soy gorda, boludo! ¡Sí! ¡No llegás! ¡No llegás a lavarte! ¡Ay, ya! ¡La puta madre que te parió! ¡Me vengo acá para esta pelotude! ¡Venís a decirme esto! ¡Escuchame una cosa! ¡Te vas a seguir así! ¡Vamos a terminar mal! Estando este inútil a cargo, era obvio que la cosa se iba a poner jodida. Me parece que me voy para la biblioteca, ¿eh? ¿A qué? Y tengo que estudiar. Tendría que haber arrancado hace días. ¿Y por qué no estudias acá? ¡No! La biblioteca es muy aburrida. Con este... Ya sé que es aburrida, pero tengo que buscar libros además. Me concentro bien. Está bien. Bueno, te llevo. No, me tomo un taxi, ¿eh? No tengo problema. No, dale. Si charlamos un ratito. ¿Segura? ¿No te jodes? Sí, obvio. Mirá si me bajo. No, no te llevo nada. Tengo que ir a la oficina. ¿Qué, tenés joven lugar? Tranqui, de verdad. Me tomo un taxi, no hay problema. ¿Sí? Sí, sí, anda, anda. Hacé lo tuyo. Bueno, ahí viene uno. Dale. Cuidate, ¿eh? Dale. ¿Comemos después? ¿Cocinas vos? Sí. Bueno, como siempre. Sí, obvio. Chau. Suerte. Ah. Chau. ¿Sigamos ese taxi? Lili, las cosas se están poniendo cada vez más pesadas. No, ni me lo digas. Bueno, por eso tenés que confiar en mí. Vos sabés qué clase de tipo soy. Y no es por pasarte facturas, pero cuando me necesitaste yo siempre estuve, ¿eh? Sí, Marga y vos siempre fueron incondicionales conmigo. Pero que hay mucho más de fondo, Cristian. Sabés de lo que hablo, ¿no? Nos hagamos los volumos. Nos sentimos el flaco. Dame 24 horas. ¿Qué haces? Qué caripela, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, ¿por? ¿Cómo por? ¿Tienen la carita? ¿Cómo que están charlando algo? ¿Algún secreto? Eh, estamos hablando bajito porque está descansando Marga. ¿Quién pudiera, no? Ahora tengo que volver a salir y les puedo asegurar que la sensación térmica de afuera es para nieve. ¿Sabés que pasó algo rarísimo? Llamaron de la funeraria a palmar. Dicen que está listo el cajón que encargaste. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Sofía. ¿Sofía se murió? No, perdón. Quise decir, Sofía me pidió que lleve el cuerpo de Mirta a México. Y como el abogado consiguió el permiso para el traslado, quiero cumplir con mi palabra. Seguramente Mirta hubiese querido descansar cerca de Sofía. No, yo... A Mirta no se le hizo un entierro, ¿no? No, porque hace muy poco entregaron el cuerpo. ¿Y que la llevaste a un cementerio judío? No. Justamente Sofía quiere hacerle una ceremonia según sus creencias. Pero por favor, no hablemos más del tema que me hace muy mal. Igual, todavía no está todo dicho, mamá. Hay que esperar un poco, ver cómo evoluciono. Seguramente tengo mucho tiempo de rehabilitación. Qué desgracia. Es que... Es que yo no te tendría que haber dejado jugar. Nunca tendría que... No, mamá, 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 mamá. Lo último que yo necesito ahora es que... Es que te sientas culpable, por favor. Bueno. Gracias, querido, ¿eh? Muchas gracias por haberme avisado. Ahora, si querés andar nomás, yo... Yo ya me quedo con mi hijo. Bueno, si usted se queda, yo... Yo me voy. Cualquier cosa que necesites, llamame, ¿sabés? Vaya. Vaya nomás con su familia. Yo me quedo con mi hijo. Yo me quedo. Te llamo. Bueno. Chao. Chao. Gracias. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Algo nuevo? Te juro por Dios que trato de ser lo más objetivo que puedo con Tato, pero no puedo. No podés no ver que es un hijo de puta, ¿no? No, no entiendo lo que hace. No. No, 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 no entiendo. Se va con la valija vacía, vuelve con la valija llena. ¿Y qué? ¿Y vos qué pensás? Para mí se está preparando. Se está preparando por si cae Nino. Debe estar cago hasta las patas entonces, porque si Nino cae, él va a caer atrás. Escuchá esto. Dice... Dice que quiere llevar el cuerpo de Mirta a México. Porque lo quiere enterrar cerca de donde está Sofía presa. Ah, mentira. Está preparando todo para escaparse. Esa vieja de mierda la usó toda la vida mientras estaba viva y ahora que está muerta le sigue tratando de sacar provecho. ¿Qué vamos a hacer? Nada, tener cuidado. Parece que lo más importante es que él nos sospeche de nosotros. Hay que estar atentos. ¿Estás conmigo? Sí, mi amor. Siempre estoy con vos. Estamos juntos, Néstor. Por supuesto que sí, en todo. Hasta el final. Yo te amo, ¿sabes? Y de verdad te agradezco muchísimo que estés al lado mío. Y que me banque siempre. Nada. Gracias. Vos sos lo más importante que yo tengo en la vida. Yo sin vos no soy nada. No me tenés que agradecer. Yo tengo que estar agradecida de tener un hombre como vos al lado mío. Hay que aguantar un poquitito más. Un poquitito más. Y yo te juro que cuando se termine toda esta pesadilla vamos a empezar a pensar en el bebé, en todas las cosas que nos importan. Hay que aguantar un poquito más. Te amo. Te amo. Te amo.